Todo lo que gira, circos No paraban No, la verdad que arrancábamos la jornada a las 6 de la mañana Y eran las 12 de la noche y nosotros seguíamos Porque después de que grabábamos, decíamos todos Llegábamos al hotel y teníamos que armar por ejemplo O en algunos casos una casa El primer año, el primer año tuvimos regios Antes de la noche pensaba en eso Claro que yo en su momento no ubicaba bien Donde estábamos el primer año, paramos en la Molina En un barrio cerrado Con una casa gigante que tenía piscina Le alquilaron a todos los parchís para que vivieran juntos Ya al año siguiente se dieron cuenta que eso salía muy caro Y nos mandaron a un hotel en Miraflores No sé, creo que, no lo sé, no sé la historia Supongo, yo haciendo lo que sí Por más barato te salió una casa que un hotel Aunque no lo crean Pero pasa que la casa conllevaba Que había que teníamos dos chicas Que ayudaban en la aburrencia de la casa Después teníamos una van Que nos trasladaba Claro Si me acuerdo que era un viaje eterno Pero lo mejor en el hotel podía controlarse un poco más No llegábamos nunca Miraflores Debe haber sido por eso El tema del traslado era un tema complicado Porque era largo Viste cuando sos chico aparte del tiempo No se te pasa nunca Y era como ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Y esa explosión de Parchís ocurrió en Perú? Solo en Perú Solo en Perú O sea, se arma este grupo Parchís Que ya... En Argentina habíamos tenido programa Ya habían tenido programa en ustedes en la Argentina En Argentina en el año 96 Hay un programa que se llama Los chicos vienen cantando En el cual los Parchís eran parte del programa En ese entonces yo no era Parchís Había otra integrante que se llamaba Valeria Hicimos todo ese año de programa Al programa le iba bastante bien En Canal 9 Pero al año siguiente No renuevan el contrato No sé qué pasa Valeria se va Me convocan a mí Y sale esta oportunidad de venir a Perú Claro Y le... Y le vinimos Y la revientan Sí, claro La reventaron Yo no te había pensado Por ahí vos me lo podés contestar Vos que sos de acá ¿Por qué no hicieron lo mismo Con chicos de acá? Sí Han intentado Han habido fórmulas aquí Han habido fórmulas de adolescentes aquí Estaba... Después de Parchís estuvo America Kids Claro America Kids Ha habido Laura Warner en su momento Todo esto fue después de Parchís Pero después de Parchís Si no me equivoco No sé si antes Y han habido fórmulas musicales Para adolescentes Pero porque Me imagino que Para generar esto ¿Por qué hubo este éxito Parchís? Porque se necesita tener el know-how Ajá O sea, se necesita alguien Que sepa Que conozca el producto No pasa por buscar chicos talentosos O chicos talentosos Hay miles Millones Mucho más que nosotros No, ni mucho más ni mucho menos Igual que en cualquier parte del mundo Pero lo que no hay es el que genere esa industria Claro No había en ese entonces Hoy en día creo que sí Hoy en día sí Hoy en día sí Estamos mucho más avanzados Pero me he dado cuenta que en la televisión No hay programas para niños ¿Te has dado cuenta que ya no hay programas para niños? No, no hay Hace años Sí No, no hay Lo único que hay son... Bueno, no hay programas para niños O sea, el típico programa de sábado Para niños, niños no Tienen que esperar el sábado A las nueve de la mañana Que salga el programa El padre a la hora que quiere Se levanta Pone la criatura delante del televisor Y le pone cualquier plataforma digital Y el NB Miquel Mini La gallina pintadita Lo que tenga ganas, digamos Y a ti te pusieron la payasita Por esta canción que cantabas Ay sí, no Que te esté podrida El apodo Ay, lo odio, sí O sea, dejen de decirle payasita Natalia O sea, odia que le digan payasita No, odio Pero bueno, ya está Payasito Pero repáralo Payasito de plástico ¿Por qué no te quemas, payaso? O sea, la realidad Es que encima ni siquiera Fue en la época de Parchís Ah, no No Fue cuando regresé ahora Hace nueve años Ay, no Claro La chapa vino hace nueve años Con veintisiete años O sea Porque Renzo Schuller Y Pipi Pipi y Ampiero En combate Como estaba Julián Le decían a Julián Lo cargaban conmigo Con la payasita La payasita Ellos me pusieron la chapa Ah, qué bien Me quedó la payasita Qué gracioso De ahorita Esa fue la gracia Sí, hermosa la gracia de ellos Y Ellos creo que ni lo saben Y de ahí No, no, no Y de ahí Bueno, has trabajado en la tele Has hecho varias cosas Y Y te Te has Asentado aquí en el Perú ¿Ya? Sí Tengo hija peruana Qué maravilla Sí, la verdad Sí, la verdad es que Así Ayer pensaba Y el 8 de marzo Cumplió 8 años acá Mira tú Yo vine de vacaciones Con la intención De quedarme unos días Y volverme Bueno, nada Fue pasando el tiempo Fue pasando el tiempo Hoy en día Tengo mi casa Mi marido Todo, todo Tu familia está aquí Nuestra vida está acá Digamos Tu vida está hecha aquí Mi vida está hecha acá Claro O sea, de pensar De volver a Argentina Es como Ah, ¿qué hago? Voy a Argentina A volver a empezar De Claro, tu vida Se está diseñando aquí Es como muy dividido Es como que no soy ni de acá Ni soy de allá Cuando estoy allá Quiero estar acá Cuando estoy acá Quiero estar allá Ah, sí, te pasa eso Ay, es horrible Sí Sí, estaba allá Allá que está O sea, tus amigos La familia La familia La familia Los vínculos de amistad Acá son diferentes A los que tengo Con mis amigos de allá Bueno, claro Claro, ahí estás Es indudable Es indudable Toda la vida Sí, sí Y acá tú tienes Muchos amigos Del medio de la tele Me imagino No, no, no Que no son amigos No tengo amigos No, no, amigos de la tele Lo que menos son No son amigos Son enemigos Más bien Sí Yo en la tele No tengo ni un octavo De amigo Nadie No tiene ni uno No Con el que tengas buena onda Bueno, yo tengo por ejemplo Dos Dos, tres, tres O sea, amigo, amigo Te estoy diciendo amistad Sí Bueno, anda con todos Con la mayoría Ah, no, claro Bueno, anda con todos Pero que te llames en la semana No, no, no Porque no se ha generado seguro No, no, no Bueno, yo tengo De ese tipo tengo Dos, tres ¿Quiénes son? Bueno, con la que más me vinculo Es con Tilsa Con Tilsa los años Con Tilsa sí Para todos los fines de semana Ah, mira Es amiga, es amiga Correcto Que nos hemos hecho pata Hace dos, tres años Dos años O sea, nos hemos cruzado Durante estos ocho años Mil veces Claro, en los canales Pero que nos hemos hecho Amigas hace dos años Después, bueno Con Tilsa también Bueno, ¿y qué más? Con Soana Con Soana Qué divertida es Soana Es muy divertida Está feliz Está recontraenamorada Sí, está súper enamorada Ya mucho para mi gusto Pero se enamoró bien ahora El pata es buena gente, ¿no? Sí, el pata es divino Vino a mi casa Dime que no es un idiota Por favor No, no, no es un idiota El pata vino a mi casa El otro día con ella Sí, pero está templado Súper bueno Le compra todas las historias Es buenísimo Súper chila Súper tranquila Soana González Esta chica que aparecía Tenía un bloque Era parte del equipo De La Noche es mía Y esta bomba sexy Embrón Mujerón Flacón Como quieran llamarlo No sé Chica guapísima Y qué sé yo Y despampanante Y más allá de eso Atrevida Muy audaz Eso es la tele Sí Por si acaso Este Ella es una chica Con Diametral En su esfera Personal Es diametralmente opuesta A lo que muestra En la televisión Es un ser súper sencillo Sí, sí, sí Lo menos intrépido que hay Y estaba Y siempre estaba esperando El amor de su vida Y bueno Cuando uno espera No necesariamente llega Pero por lo visto Ahora llegó Sí, ella Es muy enamoradiza Eso tiene que ver Con su historia Pero Con sus heridas Pero Sí, a mí me cae muy bien Suana Sí, sí Vos también le caes muy bien Sí, obvio Sí, sí Te quieren mucho Hay como un amor frustrado Ahí Sí Claro ¿Legó otra vez? No Todo el mundo creía Que Suana y yo Teníamos algo ¿Ah, sí? Era la clásica A mí me tenían podrido Oye No Ganas no me faltaron ¿Y qué pasó? No, pues ella estaba con su chico Y yo estaba casada Ah, en verdad Estaban los dos Con sus amigos Yo casada Y yo casada Y donde se come No sé Hay que llamar a técnica Porque el sonido Cambió nuevamente Bueno Claro Claro Y está feliz con su novio Está feliz con su novio Ahora se iba a Argentina Una semanita Está muy contenta Maravillosa La verdad que el chico Me pareció espectacular Seguro Y tu tercer amigo ¿Quién es? Andrea San Martín Ah, mira La chata está más rayada Que una cebra Sí, pero como que ¿No? Sí Sí Bueno, la verdad que Ninguna de las tres Qué rico trío Se juntó Cuarteto Qué rico cuarteto No, pero no son amigas En común ellas No son amigas En común Bueno, Andrea con Suana Tienen buena onda Pero yo soy amiga Digamos Sí, 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 sí Tilsa no tiene buena onda Correcto O sea, tiene buena onda Pero no es amiga Bueno, pues es bien Sí, sí Tilsa tiene a su amiga Cami Y tú Sí, fin Punto Ella es bien cerrada Seguro que es cerrada No, sí, de verdad En todo sentido Sí, no sé No la conozco Alguna vez he conversado Con ella de algo chiquito Es divina Debe ser, debe ser Sí Bueno, y entonces Te hiciste el Perú Bueno, me hice el Perú Nos compramos una casita Bueno, el banco Me compró una casita Estamos pagando El crédito Qué maravilla La verdad que sí Bueno, tenemos hija peruana ¿Dónde se come buen asado aquí? En tu casa En mi casa Mi marido ¿Tu marido es argentino? Sí, mi marido es argentino Ah, mira Mi novio nos conocemos Desde el colegio No es marido Porque no nos casamos No me pide la mano En la misma pareja Los conocemos desde el cole ¿Y vino acá a Perú también? Vino de vacaciones Me llamó una noche Me dio entre copas En fragos Y me llamó Me dijo Renuncia al trabajo Estoy estresado Me quiero ir de vacaciones Están todos trabajando Venga aquí a Perú El país de las oportunidades No, no Le dije No, no Él tenía su Pensaba Me dice Me dice Pero yo quiero ir a la playa Le dije Bueno, mira Justo en fechas patrias Era 27 de julio Se ratoneó mal Te llamó ratoneada Esa llamada de medianoche Que uno hace a la amiga del colegio Sí, entramos Estaba ratoneado mal Qué buena Pero está bien Él estaba enamorada de mí Dice hace tres Pero está bien Qué bueno Qué lindo Ay, es re lindo Sí, la historia de amor Es hermosa Y vino aquí Vino de vacaciones Nos fuimos a Máncora Ah, bueno Vino de vacaciones Yo le voy a preparar El cuarto de invitados Por las puras Por las puras Llegamos Nos tomamos un chicano El cuarto de invitados Claro, seguro su viejo Está escuchando el programa Ah, mi viejo sabe que sí Bueno, y ahí Bueno, y se quedó a vivir De ahí Nunca más se fue Desde ese día Y se quedó a vivir en tu casa Se quedó a vivir en mi casa Qué conchudo Oye, florejo Qué chudo Vete a vivir Dios mío Se quedó a vivir Desde ese día Convivimos Convivimos pareja Y todo junto Desde ese día ¿Cómo son los vínculos? Y bien Bien Sí, el primer año Fue un poco complicado Porque bueno Él trabaja en seguros Es técnico en seguros Y acá hay muy pocas aseguradoras Hay pocas Muy pocas en Argentina Ahí está En Argentina Hay un montón Correcto Y acá hay contaditas Con las niñas en la mano Bueno Así que estuvo como un año Para poder conseguir chamba En el medio Casi se me queda pelado Muere de disgusto Claro, claro Pero bueno Después de un año Consiguió su trabajo Y está felizmente De su trabajo hace tiempo Y bueno Y es un Buenazo Un año Dijimos bueno Seguro Queremos ser papis Y bueno El primer mes ¿Cuántos tiempos juntos tienen? Cinco años Ah, eso ya O sea Han esperado un tiempo Inclusive provincial Ah, no Sí, sí, sí Sí, de hecho Nosotros cuando dejamos No lo han hecho como yo Lo han hecho bien No, sí Y en realidad Nosotros si fuera por nosotros Tuvíamos esperado Cuatro años más Claro Porque la pasan bomba Entre ustedes Y ya dicen Bueno Nosotros estábamos felices solos Sí, claro, claro Pero bueno Una cuestión de que tenemos Los 35 años Obvio, obvio Y después queríamos encarar Un segundo hijo Y qué sé yo Nos íbamos a quedar Un poco cortos ¿Viste? Seguro, seguro Así que bueno Nada El primer mes Que buscamos Quedamos Hay llamadas telefónicas 2, 12, 5, 3, 5, 3 Natalia Otero Está aquí en el programa Llámala Llámame Llámame ¿Y en qué andas? ¿En qué ando? Te pregunto porque no veo mucha tele Y no lo digo porque Oh, yo no veo tele La verdad no tengo tiempo Para ver tele Qué suerte Entre la radio En la mañana No, sí La radio en la mañana La radio en la tarde Y la vida al medio Y llego en la noche Y ya a dormir Entonces no, no, no Bueno Televisión en Televisión chamba fija No tengo nada fijo No, no hay nadie Con chamba fija en la televisión No Eso no existe Cada vez hay menos programa Cada vez hay menos contenido Seguro, seguro Los que van rotando Siempre son los mismos Digamos, ¿no? Un poco eso ahí Grandes Bueno, pero tú Bueno, yo estoy En realidad estoy a full Con mi show infantil Yo tengo un show infantil Buenazo Digamos que en eso Es lo que gira mi vida ¿Cómo se llama? El show de la payasita El show de la payasita ¡Qué genio! Claro, ya Mira qué Natalia Otero, ¿no? No, el show de la payasita Ya está Sí, el show de la payasita Caballero nomás Así que básicamente Me dedico a eso Animar los fines de semana Cumpleaños Nidos Ah, mira Sí, la verdad es que Y se mueve Se mueve bastante Se mueve Tengo paquetes bastante cómodos También Obvio No paquetes de millones Y millones de dólares Qué bueno, claro Soy la reina de los conos Voy a todos los conos Pero claro, obvio Sí, me encanta Qué bien Me encanta, la verdad Que la pasa súper O sea, uno va donde lo contraten Sí, claro Y se ha sintonizado Pero generalmente En La Molina no me contrata Te diré No sé por qué No es mi target Ahí va Brenda, creo Este, Paloma Te sentirás mucho más cercana Sí En estos espacios Sí Donde necesitan Eh... Tener animadoras Que ellos sientan cercanos Punto, no más No voy a decir Ni más ni menos Sí, es buenísimo Porque la verdad Que la gente es buenísima Porque el público Pero sí Hay gente que cree Que el cono es como Viaje a otra dimensión Ay, no Nada que ver Yo acabo Es lo máximo Es una estupidez No Es una estupidez tan limeña Sí, es muy limeña Es que casi me vivís Este tipo Hola, ¿dónde vivís? En Miraflares Es como que todo pasa Ni siquiera eso No pasa por tu barrio Porque no te mueven Igual pasa los de Jesús María No se mueven mucho No, nadie se mueve Qué locura, ¿no? Pero es como A mí me encanta moverme Por la ciudad Son por todos lados Yo muy por todos lados Claro, claro A mí cada vez Que me llevan a un programa Y me dicen ¿Dónde te mando la movilidad? Mira, Flores No, mi amor, a San Miguel Sí, claro Es como que la gente acá Tiene un poco La cabeza un poco Muy cerrada Bastante Son las 7 y 29 Ya volvemos aquí en Capital Con Natalia Otero Estamos en el programa De Carlos Galdoso No, mi querido Vázquez Carlos Galdós Ahí está Carlita Allá Oye, ¿verdad, Carlita? ¿Has visto algún detalle De la invitada Natalia Otero Con Carlos Galdós? ¿Te has fijado bien? ¿O quieres que te ayuden? A ver, dime Que no, no, no Veo ahora A ver, ¿qué has observado? No, no, no ¿Has notado que el arete Que tiene Natalia Es el mismo arete Que tiene Carlos Galdós? ¿El mismo arete? O sea, ellos Prácticamente se conocen tiempo Y es exacto Desde Parchís ¿Te acuerdas que Carlos Era lacra en Parchís? ¿Lacra? Era el personaje de Lacra En Parchís Ah, ¿y era lacra? Bueno, ya estoy viendo Se le quita el personaje O que sigue lacroso Oye, le comentaba a Carlita Que justo Carlos, lo que pasa es que Natalia y yo nos conocemos Hace, yo lo sé Largo 22 años Escúchame, mi querido lacra Yo era el muñeco Yo trabajaba el muñeco De ese programa Y era el muñeco lacra Y todavía no se te quita La costumbre Escúchame ¿Y los aretes? Yo conozco al papá de Natalia ¿Y los aretes que usan ustedes Son parecidos? Son iguales Los míos son los negros ¿Están en promoción o qué? Sí, sí, sí Los aretes La verdad ¿Están conectados? Que estaban conversando ahí juntitos Sí Están conectados Sí, no, el día ya Estamos hablando El off the record Obviamente Detrás de las escenas Exactamente Behind the sign Son las 7 de la mañana 7 de la noche, perdón No, de la mañana no Sí, 7 de la noche Con 35 minutos Oye, y qué lindo Lo que le está pasando a Julián Me alegra muchísimo Ay, no Es que Julián Julián es la estrella Desde que nació Él siempre fue Yo lo conozco desde que nacimos A Julián Ustedes son amigos Amigos desde que nacimos De la panza Qué locura Julián Suki Sí, marido de bueno Julián Suki Esposo de Lira Islava Este Es fin Qué lindo Le está yendo súper bien Pero él lo ha luchado mucho también Muchísimo O sea, nació con estrella No Nació Guerreo Sí, él es muy guerrero Es un chico muy obsesivo Qué bueno Súper obsesivo Detallista Es la única manera de hacer cosas Pero igual es un chico muy inteligente Entonces es como Casual no es lo que le está pasando No No Y bueno, claramente Se puso con Jidá Que se potenciaron Qué bueno Los dos suman el uno al otro Para mejor Qué maravilla A mí me da tanta alegría Lo de Julián Ay, a mí también En verdad Porque además había empeñado en la casa Para Hipotecó la casa Para Para filmar su película Y fue su sueño Que se jugó la vida Hoy puede hacer Tres películas más si quiere Qué maravilla La verdad que Lo tiene recontra Merecido Es un chico que trabaja De sol a sol Siempre ha sido así Veinte mil veces Le digo, amigo Todo bien Pero para hacer eso Él ha hecho Tres mil millones de intentos antes Hizo la serie web Sí, claro No la veía ni él Que era más mala Que pegarle a la madre Pero bueno El 20-0 Pero está bien Sí Es como Es la vida Sí, la verdad que Les está yendo muy bien Trabaja todo el día Yo a veces le digo, amigo Un descansito Algún día Con tu mujer Porque no te vas a un lugar Estás solos un rato Realmente ellos se dedican Mucho, mucho a trabajar Y bueno Es lo que les gusta Les apasiona Y realmente con la película Fue espectacular La película No sé si la viste ¿La viste? Todavía sí Puedes creer que no la vi Bueno, yo no lo voy a decir Porque soy la amiga Y por sobarle la pílora No, 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 sé que la película Pero me parece que la película Es muy buena Sí, sí, sí La verdad que la película Es muy buena Tiene muchos momentos de risa No es que No, no, no Sé que es una comedia Muy bien armada En tres momentos No te digo Porque se va a ganar el Oscar Pero sé que es una comedia Bien armada No, es una comedia No podemos esperar mucho Viste La comedia Sí se puede esperar Uno puede esperar De lo que tienes que esperar De una comedia Es que tienes que reírte Punto Y vas y te ríes Y además te identificas Punto Para hacer la primera película Recontra bien hecha Recontra Y todavía está en cines Sí Sí, mi amor Sí Todavía está en cines Y la han repuesto Ya tiene más de seis semanas Qué maravilla O sea Voy a ir a verla No, la verdad que está O sea, quedé con ella Y dije voy a ver Y no me da el tiempo Pero ahora estoy viendo Que por aquí puedo Algún horario meter Hola Piero ¿Cómo te va? Hola Carlita ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, todo bien Aquí con Natalia Mi amiga De hace 22 años Eso yo se lo escuchaba A mi vieja Con sus amigas ¿Quieres que paguen ahí? No, estoy perfecta ¿Cómo te va? A ti Sí, sí Carlita ¿Todo bien? Aquí escuchan el programa Todos los días Carlito De verdad Espectacular Que la hayas invitado A ella Porque es una de las pocas Personas de la televisión Que me cae Espectacular Uno porque Dice las cosas como son Ya la he visto Cuando yo he ido a la tina Me la he cruzado Y de verdad De verdad Natalia Tú eres mi Mi niñez Porque yo veía Vacaciones con bachis En verano Y también en invierno Así quedaron Ya ves Es responsabilidad tuya De verdad Y hemos tenido la oportunidad De cruzarnos ¿Me has visto en vivo? Claro, sí Escúchame, escúchame Te voy a comentar Porque mira Mi infancia era Porque de verdad Yo veía el programa En vacaciones de verano Y después tanto fue el éxito Que también los vi En vacaciones de invierno Correcto Te cuento que hasta Me compré el cassette Y me compré Hasta el CD De ustedes Porque de verdad Fueron un éxito En aquellos tiempos Ajá Y te acuerdas Cuando ustedes fueron A hacer los juegos Al Daytona Sí, claro Vemos todo el tiempo Al Daytona Claro Buenísimo En ese lugar Y claro Yo me fui a ver Un día un show De ustedes Bueno, mi mamá me llevó Cuando estaban ustedes Ahí en el Daytona Ajá Y a pasar de los años He visto Lo genial Que siempre has estado En la televisión Y es más Me cae tan bien Porque también Tenemos un Una persona en común Que tú también La has apoyado Que es tu compatriota Soy amigo De Sebastián Molina De Ricardo Arcona Y yo soy ¡Ay! Un genio Ese muchacho Qué talento La verdad Y cómo se llama Y me gustó El día Cuando ganó él Que celebrase ahí Cuando hacían Las dobales De la tina Y todo eso ¡Ah! Pero te sabes todito Claro Justamente Estuvimos cuando tú También hizo el show En la estación de Barranco Estuviste tú ahí Sí Con tu novio Ajá Y de verdad Este Nada Tenemos también Unos amigos en común Que no sé si te conoces A Grace A Grace y a Lucía Sí, claro Grace sigue siendo mi amiga Lucía me robó Así que no es más que diga Piero conoce a todo el mundo Por Dios Urbano Tremendo Tenga un cuidado Más bien Porque después Puedes ser extorsionadores Pero también Urbano Urbano Tienes bien malo ¿Cómo le vas a decir a Carlos Que todavía Seguila hace 20 años ¿Cómo le vas a decir? ¿También no se le quita? Perdón No 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 Te juro Perdón Me ratoneaba Pero no, no, no ¿Cómo quiero? Perdón Repetinos Ya No Que si no Que hace un momento Urbano Dijo que Era el muñequito De lacra Y todavía sigue Hace 20 años Sí Si puedes No he cambiado No, no Sigo igual de lacra Igual Natalia De verdad Te deseo siempre lo mejor Gracias Siempre has progresado En los programas que he estado ahí Cuando hacían la dual en Latina Y de verdad te deseo lo mejor Y nada Bendiciones para ti Tu familia Y que todo te vaya excelente Ay, qué lindo Piero Hermoso Te mando un beso enorme Muchísimas gracias por tus palabras Un abrazo Piero Siempre hay un buen momento Para tomar un chilcano Un pisco sour O un pistónico Lo que quieras preparar Así de simple Pero el consejo es No importa lo que ¿Cómo lo tomes? No, no, no Lo importante es saber ¿Qué tomas? Pisco la caravedo Va y por ton El pisco de verdad Qué rico Un pisco la caravedo Siete de la noche Con 42 minutos Llámanos 2 12-5-3-5-3 Natalia Otero Aquí en el programa Bueno Y entonces Tienes este show infantil Tengo mi show infantil El show de la payasita Tú me estás contando Novedades de mi vida Que yo te juro por Dios Que no tengo ni idea Si fuera tú Sabes que yo te digo Sí, obvio, claro Sereno nomás Sí, ya sé Sí, sí, sí No tengo dudas Que soy súper transparente Los chismes de la tele Carlita ¿Y qué te gustaría hacer a ti? A mí la verdad Me encantaría De tener un programa infantil Pero no sé si funcionaría Te enganchaste con el programa A mí el tema infantil me gusta De hecho yo en Argentina Que no soy conocida Más o menos Ok Yo trabajaba animando Fiestas infantiles O sea Yo me dedicaba a eso Hasta antes de venir acá Yo vi unas escenas Vi hasta hacer historias de sexo De gente común Ah, sí, claro Potente la serie Muy buena Prostituta Sí, sí Cuando dije Maya Sí Bueno, en Argentina Yo soy licenciada En arte dramático O sea, estudié Mi carrera universitaria He estudiado Ha estudiado sus estudios Sí, he estudiado Pero la realidad Es que acá No he tenido la oportunidad De trabajar en ninguna novela ¿Y por qué no? Y es como medio cerrado El tema acá No me han convocado Fui a un par de casting No me han llamado ¿Casting no consideraran los productores Que el papel no va conmigo? Sí, no va conmigo Eso pasa mucho La realidad es que bueno Ahora también me he metido A hacer un poco de stand-up Anda, qué bueno Me puse a estudiar stand-up Me parece que es una faceta Yo en Argentina También había hecho un curso de stand-up Correcto ¿Con quién? Justo después me vine a vivir En Argentina Sí Sergio Ay, no me salió ahora para Voy a matar Emilio Bossi Ya Emilio Bossi es que No es Bossi Está Martín Ya, el que es su coach Sí, claro El que es el coach de Bossi ¿Quién es el coach de Bossi? Emilio Tamer Ahí está, ahí me salió Emilio Tamer Y cuando me vine para acá Lo dejé Porque obviamente me metí En todo este tema de reality Y no sé qué Y ahora hace unos meses Estudié un curso Con Walter Chullo Ya Claro Y la realidad es que Me parece algo que me fascina Que me encanta El arte de robar Se llama el curso El arte ¿Cómo roban? ¿Cómo roban? Dictando esos culos Caramba, hombre Yo soy comediante Hace 20 años Te digo Les están robando un montón Están robándoles un montón Deja la Natalia Que estudia Que aprenda un poco Yo no digo que ella robe Si no te digo que a ella Le han robado Ah, pero Tú no robas No, yo fui para mi curso Ahora me están esperando Para hacer el curso 2 Me llamaron para hacer la parte 2 Yo te la dicto gratis Bueno No hay mucha historia Bueno Pero hay que sentarse a escribir Chuyo es un super exponente ¿Tú escribes tu texto? Todo Todo Ah En cargo de todo Capitán Si no, no es gracioso Si no, no es real No, claro El tema del comediante Es que partes de algo Que te molesta Una realidad tuya Sí, sí, sí Hablar de Oye, y que Ah, mira Entonces te gustaría hacer un programa para niños Me gustaría hacer un programa para niños Me gustaría ver el tema de Si puedo meterme un poco más En el tema del teatro ¿Y por qué no lo haces por YouTube? Estaba viendo ahí con Julián A ver si podemos armar algo Julián, claro Ahora que tiene Él tiene acción web media Claro Tiene un canal de internet ¿Es de él? No Es de él Ya es de él Ya es de él ¿No era de Aldo? Era de Aldo Ya no es de Aldo Ahora se separaron Se separaron En muy buenos términos Seguro Pero quedó para Julián Nishida Ellos se quedaron con acción Con la acción Bueno, se lo compró No sé qué Habrán llegado Bueno, que básicamente Igual ahora sus contenidos Han parado un poco Por el tema de que están a full Con la película Ellos hicieron todo No, es que lo que pasa Es que ahora no tenían tiempo Ellos fueron productores Guionistas, musicalizadores Aguateros Hicieron todo 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 Entonces, bueno Básicamente no les da para hacer Absolutamente toda la vez Así que ahora están retomando El tema con fuerza Muy bien, Natalia Bueno Siete de la noche Con cuarenta y cinco minutos Lina conversación La verdad Has hecho un montón de cosas Estás viendo Un re huevo Yo no tenía ni idea Porque te conozco de aquí Sí, claro No, en Argentina Trabajé en un montón de novelas En Argentina Trabajaba en un montón de novelas En un montón de historial En Argentina Trabajaba en teatro En Argentina hay mucho teatro Líos Cada medio metro Este Que te vaya ¿De qué te riesgo? ¿De qué te riesgo? Oye, dicho ese paso Este es un momento importante Del programa, Carla Carlita Me acabo de dar cuenta de algo ¿De qué? Tenemos aquí Un programa infantil Porque tenemos A la conductora Del programa infantil Y tenemos al payasito Del programa infantil Porque Urbano es payaso O sea, payaso Trabaja de payaso ¿Trabaja de payaso? Sí, claro ¿Hace show de burbujas? Exacto Yo también Qué paja Que tengo la máquina Ah, yo también Yo tengo la grande La que es la burbuja gigante Lo metes al chivolo Al medio Y levantas Levantas Claro, yo primero Contrataba a un payaso Para que vayas a la burbujas Y después dije No, esto lo aprendo Y lo hago yo Y así te quedas 40 minutos Y te pagan por eso Y el show de burbujas Lo hago yo ¿Y cómo es el show de burbujas? Cuéntame Es una pastrolada Que lo metes al chivolo Y se divierte Porque tú Al niño lo encapsulas Como en una Como una burbuja gigante Y así Hace 40 minutos Una hora Y te vas Y te pagaron Como 3 mil soles No, no, no Pagan tanto ¿Qué dices? Ya quisiera ¿Cómo valeas el mercado Infeliz? Ojalá Ya quisiera Yo necesito El show de Natalia Y digo No valees el mercado Qué bueno El show de las burbujas Sí es paja Pero por ahí Podrías hacer algo Claro Pues largo Para eso Por ahí podrías hacer algo De repente Te ponen como Peppa Pig Como Hola George Y yo soy un muñeco Y podemos hacer así un combo Y Carla puede ser el hada madrina No sé El hada madrina Ay chicos yo me presto para todo Obvio Hay que trabajar No me hay que trabajar Voy Está la animadora Está el payasito Está la madrina Y este lacroso Estamos todos juntos Se acabó Natalia Entonces Natalia Otero Tiene un espectáculo Que es el show de la payasita Es un show infantil Es altamente recomendado No es que vienen calatas Niño, niño, niño Estrictamente para niños Estrictamente para niños Y además Que también le meto a Chacota Con un show de burbujas Incluso También le meto a Chacota Con los padres Porque la verdad es que Hola chicos ¿Cómo están? No Yo no animo así Tú no animas así No es mi personalidad No es mi forma Claro, claro Trato de que los adultos También se diviertan De ser los partícipes del show Porque si no es como medio Seguro Capital Bueno y es el show de la payasita Lo pueden encontrar en el Facebook ¿Dónde? ¿Cómo qué? El show de la payasita El show de la payasita no más Ajá En Facebook ¿Y tú tienes un Instagram? Sí Natalia Otero 27 Arroba Natalia Otero 27 En el Instagram Natalia Otero 27 Y el show de la payasita En Facebook Y también en Instagram seguro Este Para que la contraten Y listo Bueno Así es Que te vaya lindo Gracias mi amor Que te vaya lindo Son las 7 y 48 Urbano se acabó el programa El día de hoy Qué rápido Qué rápido Cómo voló Cómo voló Lo que yo quisiera es que ahorita En este momento es un pase para saque de banda Lo que es importante Un pase Sí M es un pase Ya que no me diste para tu ¿Cuál es tu Instagram? Arroba Para que arrobes Arroba Para que arrobes Arrobes Para que arrobes Urbano DJ Urbano Urbano es DJ También Urbano se ve todo Sí Es un talentoso Y de vez en cuando Se presenta también en el programa De Paco Bazán Saludos para Paco Déjalo a Paco en paso No le estoy tocando ¿Acaso le estoy incomodando? No Entonces Saludos para Paco Bazán Bueno muy bien Claro Mientras te contraten Después va a ser tu enemigo Exacto Bueno Arroba Urbano Al mediodía A veces ¿Vas? No lo veo A la hora que almuerzo Un rato cambio Y veo a Paco Mil peruanos Siempre urbano nos preguntan Siempre urbano nos dicen Mi gente dice Mi gente dice Mi gente dice Se llama el programa de Paco Los peruanos dicen Mi gente dice Y es más Ahora estás con más onda Porque antes estaba con el saco Ahora estás relajadaso Sí Bueno ya Se acabó el programa del día de hoy ¿Cuál es tu Instagram Carlita? Si quieren escribir algún tema Pueden escribir a Carla Rivera Prado En el Instagram Arroba los oficial Y ¿Cómo eres tú? Una de saque de banda Arroba urbano.pe Una de saque de banda Aquí en el programa